El consejero presidente del INE ha dejado más que claro que es un político de oposición que se ha disfrazado de árbitro electoral. Una persona con esas características no debería de seguir al mando del Instituto Nacional Electoral. Este destape programado, porque se sabe de antemano, ya no puede continuar ahí porque legalmente se entiende que no puede ocupar cargos públicos al salir del INE. A ver si sigue tan disque respetuoso de las leyes, porque claramente este protagonismo que está teniendo es lo que lo va a catapultar para que sea candidato opositor en las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuál es el problema con este consejero? Pues se supone que debería ser un árbitro neutral, pero pues una y otra y otra vez ha sido cómplice de las estrategias precisamente de la oposición, quedando todo más que claro fuera máscaras, porque descaradamente se nota que está al servicio del PRIANRED. Y claro, pues ellos lo pusieron, Peña y su pandilla le dieron el puesto. ¿Quién es para ustedes el enemigo número uno de la democracia? Porque si es verdad que urge una reforma electoral, tiene la misma urgencia también la limpia en el sistema de justicia en nuestro país, porque nuevamente retrasan la audiencia de Ricardo Anaya. Resulta que por problemas de salud del juez. Esta se pospone hasta el próximo 14 de febrero, si es que el juez no la aplaza por quinta vez. ¿Creen ustedes que le pasaron ahí un billetito, una feriecita a este señor? ¿O qué hay detrás de todo este asunto? ¿Mera casualidad? Pues amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Y antes de entrar de lleno con la información, los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les avise cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte, donde quiera que se encuentren. Y bueno, vámonos de lleno con la información, porque como era de esperarse, pues ya salió Lorenzo Córdoba a tratar de lavar su nombre, lavar su imagen, diciendo que él como presidente del INE, pues está obligado casi casi a asistir a todo tipo de invitaciones y que siempre ha ido donde quiera que lo inviten. Esto pide, por favor, dejen de satanizar su reunión con el PAN. ¿Qué fue lo que dijo Lorenzo Córdoba? Que casi casi pues está diciendo que todas las personas que lo criticaron somos autoritarios. Hola, ¿qué tal? El diálogo es uno de los valores esenciales de la democracia, y la negación y condena del mismo es propia de las mentalidades autoritarias. Por ello, en el Instituto Nacional Electoral interactuamos permanentemente con todos los actores políticos. Es nuestro derecho y nuestra obligación. ¿Te imaginas una autoridad electoral que no interactuara respetuosa, pública y abiertamente con partidos, legisladores, funcionarios de todos los gobiernos, autoridades del Poder Judicial y de otros organismos públicos autónomos? Sería absurdo y volvería imposible cumplir con las funciones que nos confiere la Constitución. En ese contexto, en los últimos años, en mi calidad de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y, por lo tanto, en ejercicio de mis atribuciones legales como responsable de la vinculación institucional del INE, he aceptado decenas de veces la invitación de diversos grupos parlamentarios de todas las orientaciones políticas, tanto de la Cámara de las y los diputados como del Senado de la República, para participar en sus reuniones plenarias que, normalmente, se celebran en la víspera del inicio de los periodos ordinarios de sesiones. Como consejero presidente del INE, he decidido aceptar todas las invitaciones que se me han formulado para participar en dichas reuniones que, por cierto, son muy importantes para la construcción de la agenda legislativa y para la discusión de los asuntos públicos. Dice que va a aceptar todas las invitaciones, lo acaban ustedes de escuchar, pues vamos a ver si es cierto. Parte de las reacciones a través de estas benditas redes dice, entre más manotea, más evidente que ni él mismo cree lo que está diciendo, ¿no? Aquí dice Andrés Chin, ese Lencho, ya nos dijo autoritarios. Así es, amigos. Y bueno, es precisamente Félix Salgado Macedonio quien le lanza este tremendo reto y a ver si acepta porque él se llena la boca diciendo que va a ir a cualquier lado que lo inviten. Pues bueno, le dice Lorenzo Córdoba, a ver cuándo vienes a Guerrero, a una plenaria de Morena. Es más, estás cordialmente invitado. Le ponemos fecha. Esto, pues, ante la publicación de Lorenzo Córdoba respondiendo críticas por haber asistido a esta plenaria del PAN. Dice que es su deber que se va a reunir con todos los partidos políticos, pues hasta el momento de esta grabación no ha emitido respuesta alguna. Lorenzo Córdoba sigue calladito, pero pues la gente es la que no se puede callar, no se puede esperar. Y aquí dicen buenos días, dice Félix, porque el traidor nunca va a asistir. Los cobardes se mueven. Saludos. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere es ver a Lorenzo Córdoba fuera del INE. Aquí dice Lorenzo Córdoba, se pasó la ley, dice al rescatar a partidos que no lograron el 3% de votos necesarios para conservar el registro. Destitución a Lorenzo Córdoba es lo que está pidiendo el pueblo mexicano. Aquí le dice Fili, órale Lorenzo, ¿le entras o qué? Te da frío. El pueblo te quiere demostrar el cariño que te tenemos. ¿Vendrás o qué? Dice ahí. ¿Te da frillito, miedito o qué? Y es que también, pues, su partido político, porque es este mensaje que deja claro por parte del líder nacional del PAN, Marco Cortés. Aquí dice, pues, que cualquier personaje que sea allegado a ellos, bueno, que esté en el partido, lo van a defender a capa y espada. Marco Cortés, presidente del PAN, ha salido en defensa de Ricardo Anaya, este que se debía de presentar, de comparecer ahí ante la autoridad que casualmente que el juez no por problemas de esta contingencia sanitaria y posponen de nueva cuenta la la audiencia, ¿no? Dice que Ricardo Anaya, pues, es parte de este panismo y que aquí los tiene para respaldarlo como a cualquiera de ellos. Y ahorita les voy a decir por qué salieron todos los panistas en defensa de Lorenzo Córdoba. ¿Qué quieren decir con esto? Pues, que también es parte del PAN, ellos mismos lo están dejando hacer notar. El señalamiento contra Ricardo Anaya o contra cualquiera de los mismos es un señalamiento para el Partido Acción Nacional y para los mexicanos librepensadores que luchamos por nuestra democracia y por nuestro derecho a disentir. Y por eso no lo vamos a aceptar. Y hoy, de manera institucional, le respaldamos a nuestro amigo Ricardo Anaya ante esta persecución, le decimos que no está solo, que aquí tiene su partido, pero que detrás de nosotros hay millones de mexicanos que se están dando cuenta. Cualquier señalamiento contra Ricardo Anaya. Es lo mismo que haya dicho Ricardo Anaya o o Lorenzo Córdoba, porque mire, después de esta plenaria del PAN, Jorge Romero afirma que van a centrar todos sus esfuerzos en defender al INE. ¿Sí o no? ¿Están todos en la misma bolsita? ¿Va que vuela para ser el candidato de la oposición? Pues bueno. Mientras tanto, el coordinador de la bancada en San Lázaro, Jorge Romero, asegura que Morena es una amedrentación contra los órganos autónomos. Tras llevarse a cabo esta plenaria de diputados del PAN, Jorge Romero aseguró que uno de los temas centrales de la agenda será la defensa del Instituto Nacional Electoral que ha estado bajo las críticas del gobierno federal. Dice, hemos decidido defender a todos los órganos autónomos, en especial a el INE, ¿no? Dice, ante esta amedrentación autoritaria que representan los gobiernos de Morena, esto lo explicó el líder del blanquiazul en San Lázaro, luego del encuentro que fue llevado a cabo 26 y 27 de enero, dice que están fortaleciendo la democracia, es uno de los principales ejes que forman la agenda legislativa. En ese sentido, dice, el legislador también señaló que hoy todos los problemas son provocados por una sola persona que busca seguir concentrado en el poder. Dice, nosotros estaremos siempre a favor de fortalecer nuestra democracia. Pues ahí deliberadamente ya abriéndole las puertas a Lorenzo Córdoba, probablemente lo ven, lo ven fuerte, lo ven presidenciable. Usted póngamelo ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Y mire, Ricardo Anaya, pues ella tenía su video programado como cada lunes. A esta ocasión le tocó seguir duro y dale en contra del gobierno de la cuarta transformación. Dice, AMLO llama a conservadores a quienes apoyamos las energías limpias. Lo conservador es regresar a monopolios que nunca han funcionado. La oposición debe resistir para que no se apruebe la destructiva reforma. Dice, nos prometió gasolina 10 y hoy cuesta 25. Así va a bajar la luz, pregunta Ricardo Anaya. Y acá lo sientan y lo contestan. Dice, no mientas, Ricardo Anaya. AMLO no prometió bajar la gasolina a 10 pesos. Los que prometieron bajar la luz con la reforma energética fue el PRIAN. Aprobaron la reforma con sobornos, que no se les olvide. Y es por eso que Ricardo Anaya, pues sigue en esta carrera que ya vemos por demás larga, de rendirle cuentas a la justicia a todo el pueblo mexicano por esa mal reforma en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero amigos, como siempre, su opinión es la más importante. Déjenme saber su postura al respecto de esta información. Gracias por haberme acompañado hasta el momento de este video. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte dondequiera que se encuentren. Y pues ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en un siguiente video. Gracias. Gracias.